El prófugo de la justicia, Fabricio Funes, dice que se le agabó el dinero, así es que quiere ser presidente de El Salvador nuevamente. Así es que está pensando seriamente en regresar a nuestro país, El Salvador, y lanzarse como candidato a la presidencia para las elecciones del 2029. Si para el 2029 yo fuera sobreseído ya de los cargos penales que enfrento y por lo tanto me puedo dedicar a la vida política partidista. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Entonces yo sí estaría abierto a tener una participación independientemente de la candidatura que se me ofreciera. ¡Ve qué bonito! Independientemente de eso, yo sí estaría en la posibilidad de aceptarlo. ¡Qué hijo de puta! Pero, te soy sincero, lo veo muy difícil. ¡Qué chistoso, bobolito! Así como están las cosas. Pero bueno, nunca hay que decir nunca en política. Y lo que hoy es una realidad, mañana no lo es. Y lo que hoy es una posibilidad, mañana se convierte en una posibilidad real. ¡Ah, creencias de gente pendeja! De tal suerte que si hubiera una posibilidad de asumir una candidatura, si existieran condiciones reales y si yo tuviera la firme convicción que de esa candidatura yo puedo contribuir al proceso de transformación que demanda el país, yo lo haría. Sobre todo porque considero de que mi lucha y mi esfuerzo mientras fui presidente de la república ha quedado incompleto. ¡Pobre cosita fea! No logramos todas las transformaciones que nos propusimos, ni logramos todos los cambios que planteamos a pesar de habernos convertido por primera vez en la esperanza del cambio. Así que cuando yo fui elegido presidente, en mi presidencia y en mi gobierno se concentró la esperanza de cambio de los salvadoreños y salvadoreñas, que querían un país diferente y que creían que un nuevo El Salvador era posible. Pero por diferentes circunstancias objetivas y subjetivas, no fue posible concluir ese proceso de cambios, ni fue posible llegar o llevar a buen término ese proceso de cambios. Hay todavía demandas insatisfechas, hay procesos que quedaron incompletos y que hay que completarlos. Y si en el 2029 yo podría aportar a ese proceso, pues con mucho gusto lo haría. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Convencido de que existe una posibilidad real de que se lleve a cabo un cambio, pero con un nuevo referente partidario. No con el FMLN, ni con la izquierda partidaria actual. A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Nada le pide el wewee al profo de la justicia de nuestro país de Salvador. Como lo es Mauricio Funes, el bolito conetero, chichipate, taco así, ladrillo y tamal. Así es, se va a morir o se va a quedar con las ganas de volver al territorio nacional y ser presidente de la república. El pueblo de Salvador y lo está esperando, pero para serlo presidente del CECOT, donde lo espera el burrito bien maeseado. Para darle ese recibimiento con más de cuarta y siete dedos. Y el menor descuido, chumbum, haz el pecho. Adentro con Jutepeque. Así es que sí tiene posibilidades el bolito conetero, chichipate, taco así, ladrillo y tamal del profo de la justicia, Mauricio Funes, de regresar a nuestro país de Salvador y convertirse en presidente. Pero de los privados de libertad en los centros penitenciarios. Así es que el CECOT lo espera. Adelante Funes, el pueblo salvadoreño se está esperando con los brazos abiertos. Y ya no se diga, el burrito bien maeseado. Muy bien mis amigos, para más contenido como este, les invito a dejar su like, a compartir y suscribirse. A este su canal, Alerta Mundial 503. Bendiciones, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!